El país fue sacudido por dos noticias dramáticas. El diario La Prensa publica en primera página, profesora asesinada a bayonetazos, relatando el asesinato en Tipitapa de la profesora Johanna González, de 38 años, por su pareja el ex policía Esteban Vilches, quien después de cometer este crimen a sangre fría, se quitó la vida. Y en el diario digital confidencial se publica una investigación exhaustiva sobre la historia que comentamos ayer del pedófilo internacional que fue descubierto en Managua y 11 días después se suicidó en Estados Unidos cuando estaba siendo sometido a una investigación criminal. El titular dice FBI investiga crímenes de un ex maestro del colegio americano, un criminal en serie que fue descubierto gracias a un robo providencial de una memoria en la que tenía sus registros de pornografía infantil. Se llamaba William Behe y había sido profesor durante 20 años en colegios internacionales en nueve países, siendo el último Nicaragua. Y aquí este tenebroso criminal era un maestro muy querido en el colegio americano a quien por cariño de sus alumnos le llamaban The Walking Dead. ¿Qué puede aprender la sociedad sobre estos hechos trágicos? ¿Qué se puede hacer para prevenir más femicidios y nuevos casos de abusadores de menores que se esconden como personas respetables en la sociedad? Para analizar estos dilemas nos acompañan Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención de la Violencia, el doctor Nelson García, psiquiatra y experto forense asociado también al Instituto de Medicina Legal y la psicóloga Lorna Norori, especialista en abuso sexual. Buenas noches Lorna, Nelson, Mónica, gracias por acompañarnos. Empecemos por el crimen de esta profesora en Tipitapa, también hubo otro en Mazatepe recientemente en el que un ex policía está siendo procesado por haber matado a balazos a su esposa. ¿Qué está pasando? Pareciera que hay un repunte de los femicidios o es que nunca se ha detenido esta ola de violencia. Bueno, la ola de violencia nunca se ha detenido, está aumentando en toda la región. Nicaragua, si sirve de algún consuelo, es la que menos está aumentando. Pero en relación al año pasado, llevamos 22% más de mujeres asesinadas, un total de 27 a la fecha. Y los números no pueden hablar de la desgracia y la tragedia que se está viviendo por parte de la familia, por parte, en este caso, de los alumnos de esas profesoras. Es una situación realmente terrible lo que está pasando. No se puede describir el terror que significa todo esto. Nosotros que trabajamos con víctimas nos damos cuenta de que realmente la tragedia no es solo para la víctima, sino para todos los familiares. Ahora, nosotros creemos que hay una crisis, que hay una crisis en la masculinidad tradicional. ¿Por qué la masculinidad machista? ¿Por qué hay una crisis? Y esta crisis se está expresando en violencia. Y en este caso hay una coincidencia, por lo menos en los dos últimos asesinatos, que se trata de ex-policías, es decir, personas que han sido entrenadas supuestamente para proteger a la ciudadanía, en algún caso pues con el uso de la fuerza, pero para proteger, no para reprimir. Pero es un problema cultural que afecta a policías, no policías, es decir, a una gran parte de la sociedad. Y yo creo que tenemos que enfrentarlo de una vez por todas. Nosotros tenemos una masculinidad condicionada a la violencia, una masculinidad que se ratifica a través de la violencia constantemente. Si esa masculinidad entra en crisis, el rol de proveedor, el rol de trabajador por la crisis económica y por la situación que muchos hombres viven con el desempleo, la exclusión, la marginalidad. Y al mismo tiempo, históricamente hablando, las mujeres han salido a la vida pública, han ganado espacios en la vida laboral, tienen un ingreso mucho mayor que antes, cuando los hombres han perdido poder económico. Se ha creado un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que no ha ido acompañado con un cambio en las mentalidades. Tenemos una sociedad machista en crisis. Y esa crisis se expresa a través de la violencia porque los hombres restituyen el poder que han perdido a través de la violencia. Aunque esto suene teórico, en la práctica ese es el día a día que nosotros vemos en las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? En la policía, como en otros cuerpos, todo esto se está viviendo así también. Un hombre acostumbrado a que su mujer le lave, le plancha y le cocina y le tenga lista la comida, tiene que enfrentar que ahora su mujer se va, trabaja, pasa todo el día en la calle, pero ese hombre sigue con la mentalidad de que ella es su sierva. Entonces, ese hombre llega a su casa, no está la mujer. Entonces, como dicen ellos, aunque suene una palabra fea, bueno, es una vaga, es una esta, una otra y anda en las calles. Cuando esa mujer llega, la golpea. Vamos a volver al tema sobre cómo se puede prevenir este tipo de situaciones, pero introduzcamos ahora el caso de este pedófilo en serie que está siendo investigado a nivel internacional por el FBI. Suponemos que la Policía Nacional en su momento habrá hecho también una investigación en Nicaragua junto con el FBI sobre los crímenes que este sujeto pudo haber cometido. La pregunta que se hace mucha gente en Nicaragua y en el resto del mundo es cómo es posible que alguien que tuvo un récord criminal en California a finales de los años 60 y que incluso estuvo preso como abusador de menores, pudo posteriormente circular por el mundo y tener trabajo en colegios internacionales, muy respetado y muy respetable él dentro del círculo de educadores en nueve países diferentes, incluido Nicaragua. Es curioso, Carlos Fernando, porque este tipo de delitos que es rechazado por toda una sociedad, cómo en nuestro país es empleado un tipo con esta característica sin saber sus antecedentes. Y trabaja muy fino el hombre, de alguna manera trabaja muy fino o ha trabajado muy fino. Porque en este medio, aunque estuvo muy pocos meses, pero su forma era de posiblemente sedar a sus víctimas para no dejar huellas del daño emocional en la vivencia. Y por lo tanto eso crea menos bulla alrededor, ¿verdad? Pero esa es la pregunta que todos nos hacemos en una sociedad como la nuestra, una sociedad pequeña, con características particulares de cómo un delincuente serial como este tipo, un pedófilo serial, haya caído en nuestro país sin ningún problema, haya sido empleado, haya sido querido, aceptado y que también sale el país sin ningún problema. Esas son las preguntas que tenemos toditos. Yo me la hice desde el primer momento como experto en estos temas y todavía me queda la duda porque no he encontrado la información para esto, ¿verdad? A propósito de la salida del país de este sujeto, nosotros invitamos a este programa a representantes de la Junta Directiva del Colegio Americano, quienes tendrán más información sobre la forma en cómo esta institución educativa reaccionó cuando se descubrió por una causa fortuita que esta persona era un presunto criminal. Desafortunadamente pues no atendieron nuestra invitación y hay muchas más preguntas que hacer en relación con ese tema. Ahora, el FBI y ustedes trabajan con abusados, con menores en algunos casos o con personas que han sido víctimas de abuso. El FBI está haciendo un llamamiento internacional y le dice a la gente ayúdennos a reconstruir qué fue lo que pasó. Ha abierto a nueve países y a muchos otros en el mundo, le presenta a las víctimas potenciales un protocolo para entrar en contacto con ellos. Supongo que debe ser bastante complejo, difícil para una víctima reconocer que fue objeto de un crimen de ese tipo y entrar en ese tipo de relaciones para tratar de reconstruir esa historia. ¿Cómo se hace eso? Por supuesto que no es nada sencillo y que sí se requiere de muchos especialistas, de muchas especialistas para poder hacerlo. Yo realmente me estoy preguntando desde que vi esto en que el FBI está llamando a las víctimas y hacer un llamado público pues realmente no es el más adecuado. Las personas primero si fueron sedadas muy fácilmente recurrieron a la disociación para borrar el recuerdo de lo que les ha pasado. Pero por otro lado, si aún hay recuerdos, aún cuando hayan recuerdos de lo ocurrido, muy difícilmente van a decir yo fui. Entonces realmente cuando estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de un tema que se llama el secreto mejor guardado y quien mejor lo guarda es quien lo ha vivido. Entonces creo que lo que está jugando el FBI no es precisamente la carta más adecuada, llamando públicamente a que asistan las víctimas. Se requieren de muchos especialistas, de muchos expertos para poder ir de país en país a valorar qué fue realmente lo que pasó. Incluyendo acá a Nicaragua, porque creo que aquí también se debería abrir todo un proceso por parte del Colegio Centroamérica para poder valorar efectivamente que no ha habido abuso sexual en los alumnos del colegio. La pregunta que mucha gente se está haciendo es qué tipo de actividades desarrolló esta persona fuera de la conocida ya actividad educativa entre el mes de agosto y marzo en que permaneció en el país. La directora del Colegio Americano le dijo a los padres de familia que ellos tenían garantías o tenían información de que no había cometido abusos con los alumnos de ese centro porque no aparecían en los registros de pornografía infantil y porque no había realizado viajes al exterior con los alumnos como había sido su modus operandi en otras partes. Pero uno supone que le corresponde en todo caso a las autoridades, a la Policía Nacional, al FBI, quienes realizaron una investigación, llegar a una conclusión sobre qué fue lo que pasó. Porque esta persona salió del país al día siguiente que fue descubierto. Posteriormente vino el FBI y la Policía Nacional realizó una investigación. ¿Debería la Policía Nacional, Mónica, brindarle a la sociedad información sobre este tema? Por supuesto que sí, porque este es un tema emblemático. Porque en muchos colegios nosotros hemos recibido testimonios de niños y niñas, no solo en los colegios, este es un caso excepcional porque es un colegio de gente que puede pagar mucho por la educación, pero en los colegios pobres nosotros con mucha frecuencia vemos este tipo de situaciones. Y hemos llevado casos, hemos atendido casos de niños y niñas abusados y realmente muy pocas veces se hace justicia. Lo más que hemos logrado nosotros es que los profesores sean removidos, trasladados. Y la verdad es que este es un problema del cual tiene que hablarse más. Porque ¿cómo vamos a hacer prevención ante el secreto mejor guardado? Como dice ella. No podemos prevenir un tema tabú, un tema del que no se habla. Primero tenemos que crear el espacio para que los niños sean creídos, para que los niños no tengan el miedo de contar esto. Segundo, tiene que haber todo un equipo de gente dispuesto, listo para apoyar una denuncia de este tipo. Lo que hay ahora es una revictimización y eso hace que muchos niños se desalienten y muchos familiares también. Además, es ser expuesto, en el caso de los muchachos que puedan haber sido abusados en el colegio americano, ser expuesto, ya no en Nicaragua, sino ante el mundo entero, como uno de los casos, mucho menos que van a hablar. O fuera de ese colegio, en cualquier otro lugar, en el territorio nacional. Se conoce que hay depredadores sexuales que vienen a este país a practicar turismo sexual, a abusar de menores. Exacto, pero en este caso, digamos, como es un caso internacional, mucho menos que las víctimas van a hablar, porque entonces tienen temor de ser exhibidos ante el mundo o qué sé yo. Yo lo que pienso es que la policía, en mi opinión, debió haber, o sea, debió haberse denunciado esto inmediatamente a la policía nacional. Yo no entiendo mucho qué fue lo que pasó ahí, porque la policía en ese caso tiene que detener inmediatamente al delincuente y luego se procede a deportarlo en trámite con el FBI. Pero me parece que el orden no fue ese. Entonces, yo no creo que esa persona debió haber andado libre ni un minuto más después de que se supo. Se lo tenía que haber apresado inmediatamente. Ahora, no entiendo por qué al llegar a Estados Unidos tampoco cayó preso, porque para una persona de este tipo, cada día que pasa es un día de riesgo para muchas víctimas. No sabemos qué hace un abusador cada día, digamos, de este nivel, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que, realmente hay que hacer profundos cambios en la sociedad, en las mentalidades, en el sistema jurídico, para crear todo un espacio de seguridad para la niñez, no solo a través de la prevención, sino luego de la denuncia, que no sean exhibidos de la forma en que están siendo. Permítame leer lo que dice el Código Penal, la Ley 641, en el capítulo 2, dedicado a los delitos contra la libertad e integridad sexual. En una de sus partes dice, quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual por cualquier medio, y habla de los distintos medios, electrónicos, mecánicos, etcétera, con imagen, voz de persona menor de 18 años en actividad sexual o erótica, reales o simulada, explícita e implícita, o la representación de sus genitales con fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de 5 a 7 años de prisión, y de 150 a 500 días de multa. Quien con fines de explotación sexual posea material pornográfico o erótico, en los términos expresados en el párrafo anterior, será castigado con la pena de 1 a 2 años de prisión. Es decir, la posesión de pornografía infantil, doctor, es un delito. Es un delito. Y todos nos asustamos que esto no fue denunciado al mismo momento, ¿verdad? La obligación, la obligatoriedad de estas personas fue la denuncia a lo inmediato, no que se les oír, porque este hombre desde que vino a Nicaragua, como decía Mónica, era un riesgo enorme para cada niño de este país, porque no sabíamos dónde se movía los fines de semana, cada pedófilo tiene su manera de actuar, su forma de llegar, ¿verdad? Pudo haber abusado de niños en barrio, niños en balnearios, desde todos lados, pudo ser vecino, por lo tanto, que la lupa está puesta primero en el colegio americano y luego en los alrededores de él. Entonces, estos tipos, porque se vuelven también, dentro de sus métodos que desarrollan para poder abusar niños, entran a desarrollar conductas sociopáticas, ¿verdad? Para poder lograr su fin. ¿Qué quiere decir eso? Son conductas transgresoras, son conductas que sobrepasan los niveles de comprensión de cada uno de nosotros de la manera normal, de los esperados, y desarrollan otras formas de llegar a su fin, a su objetivo, desde la espalda de todo mundo, ¿verdad? De las autoridades, de sus vecinos, de quien sea, y logran su fin, sea como sea. La sociedad tiene un estereotipo del abusador de menores o de este tipo de depredadores sexuales como que si fueran personas fácilmente reconocibles, es decir, por sus gestos, por sus sospechas, pero en este caso es todo lo contrario. Es que efectivamente lo revelador de esta situación es que nos pone en la evidencia de quién es el abusador. Este es el mejor retrato de un abusador sexual. Esa persona que se acerca a los niños, que está ahí en un centro de estudio buscando la oportunidad de tener cerca a los niños. Esa persona encantadora, esa persona que se gana la confianza. Y ahí mismo estamos diciendo que en el documento que levantó Confidencial dice que él tenía mucha aceptación entre los alumnos. Entonces, realmente él debe haber sido una persona muy encantadora por andar de centro de estudio en centro de estudio y que es como un enchufe. Ese es el mejor retrato que tenemos de un abusador sexual. Las máscaras que utiliza para llevar adelante toda su estrategia de abuso y para lograr tener el secreto en sus manos. ¡Gracias!